Yo, de nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que das y lo que doy En mí no queda espacio para ti Y, el tiempo estaba lo suyo y comprendí Las cosas no suceden porque si No mires la persona que te enseño Que creí, que creí Y, el tiempo es Naces tanto y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No hay que dar ganas No hay que dar ganas de ti Ya, cuando estoy a punto de olvidarte Busca un camino lograr para creer